...ahora sí, ¿no? Ahora sí es el momento, mira, ya está. ¡No, no, no! ¡Olé! Mi Andaluza guapa. A mí lo que me ha sorprendido de Rosa... Yo sabía que era guapa, pero es que... Es guapísima. Es guapísima, guapísima. Te presento a Jota, a Begoña. Bienvenida. Siéntate aquí, estás como en tu casa, y yo me voy a colocar en el otro sitio. Muy bien, Antonio, muy bien. Rosa López, que viene cargadísima de Promesas. Que es el título de... Nuevo disco. Que hay que cumplirlas, eh, las compresas. Hay unas compresas, digo. ¿En qué estaría yo pensando? Las promesas, las promesas. Bueno, voy a preguntar yo. Rosa, bienvenida a lo primero. Promesas, nuevo disco, 10 canciones, versiones. Versiones, versiones. Y esto de las versiones, que tal vez decía a ti, o te han dicho, canta estas. Pues mira, se junta... Se llama Promesas precisamente por eso. Porque se juntan varias promesas que yo misma me he hecho a mí misma, que le he hecho a mi madre, a mi padre, y que de alguna manera le he hecho también al público, a la gente que te sigue durante tantos años. Y bueno, es un disco que reúne, pues, 10 canciones de toda la vida que todo el mundo conoce, pero que se han adaptado al castellano. ¿Quién les ha elegido? Pues, entre yo y la discográfica, estamos rodeados de profesionales que también nos guían un poco para que el disco, pues, tenga una armonía y tenga también... O sea, que suene conmigo. Exacto. Que sea redondito, aparte físicamente, que sea redondito al oído. Es el quinto disco y aquí tenemos baladas, tenemos pop, tenemos rock, tenemos heavy, tenemos un poquito de todo. Sí, de alguna manera sí, pero está camuflado con nuevos elementos. En los trabajos anteriores que no he tenido, elementos como cuerdas, pianos... Y, no sé, hemos querido que este disco sea como muy sobre, muy sofisticado, muy elegante, que sea más a nivel, no sé, también a nivel personal. Para mí es más a nivel personal que a nivel profesional también. Elegante, incluso con complementos y accesorios, porque no sé quién me ha dicho a mí. Y algunas ediciones han venido hasta con... Vamos, con unos... Con un collar, unos pendientes. ¿Y eso a quién se le ocurrió? Pues eso también, un poco entre todos, queríamos hacer una especie de regalo, también ya sabes tú que esto, ahora se mueve mucho el tema del marketing, pero también es un regalo. Y como gran parte del público, de las personas que me siguen son mujeres, y también hay hombres, lo que pasa es que... Parece que es un regalo para mujeres, pero no... Exactamente. Claro, que sean caballeros y que se los regalen. Hay muchas canciones de amor aquí, ¿no? Que si esto es amor, quiero saber lo que es amor, mi amor eres tú, tienes algo que contarnos. ¿Estás enamorada? Pues mira, estoy enamorada de todo lo que me ocurre, no, de toda la vida. ¿Para cuando una corbatita? ¿Una corbatita? Todos los collares y los pendientes. Ah, hombre, quedaría elegante si... No lo sé si quedaría muy elegante. Mira que es una corbata, ¿eh? Mira que es una corbata. Agulta mucho más una corbata que un collar, ¿verdad? Sí, esto es bonito, habría que poner ahí el pack, pack, yo que sé, pack doble. Oye, ¿cuál es tu canción favorita? De este disco, la verdad es que todas me llenan mucho. Pero siempre hay una más. A lo mejor más a nivel de sentimental, la última, y por eso la he puesto la última. Mi pequeño gran rey. Mi pequeño gran rey. ¿Y por qué? Pues porque tiene una letra que me hace pensar mucho en mi padre, y bueno, como ahora no está, pues la verdad es que por eso la he puesto, de hecho, la última, porque por sufrir por gusto, pues como que no. Y entonces está ahí, pero para la última, o sea, es como, ¿sabes? Cuando ya haya escuchado el disco, ya es como, ya está llorando. Ahora ya puedo llorar incluso. Exacto. Qué bonito, me gusta. Rosa, bebeña López. Y aparte de guapa huele muy bien, ¿eh? Porque es que esas cosas no se notan. Bueno, muchas gracias. ¿Qué llevas, qué te pones? ¿Lo puedo decir? Sí, claro. No pasa nada, aquí se puede decir todo. Yo desde hace muchos años, noa de Cacharel. Pues mira. La noa clásica. Además, cuando me pongo muy nerviosa, me echo un montón, porque es que me recuerda a mi cuarto, ¿sabes? Sí. Y me da seguridad. Y me da seguridad, 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 y me da tu casa, y me da tus cosas, que gracias. Rosa, te vamos a poner unas imágenes, quiero que las veas en esa pantalla gigante que tenemos, y que demuestran que un escenario es un sitio, creo que muy peligroso. Este es Juan Gabriel. Otro. Ay, 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 ay. Y se viene abajo. Lo tenemos repetido. Bueno, tú... Estos son los Jonas Brothers, que se pone a hacer piruetes con la guitarra, y se pega un leñazo, incluso se caen en las presentaciones de discos, y en los actos promocionales. Mírale, el tema también repetido. Este es también otro concierto. Ahí está, toma. Son los Jonas Brothers. Toma. Mira, arriba. Estás hundiendo aquí. Fíjate, mira, aquí le tenemos también otra caída, si se puede poner un suelo no tan real. Tú no sabes la responsabilidad que es... Y aquí tenemos a Oasis, a Noel Gallagher, un fan, le pega un empujón y lo tira, la que le cayó luego. ¡Ostras! Porque, bueno, son... Y este es Iván, de la última edición de Operación Triunfo, en mayo. ¡Ostras! De repente desapareció. ¿Cómo? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en un concierto? Ay, me ha pasado de todo. Confiésalo. Rosa. Me han pasado muchas cosas. Pero cágale así de... Sí, me he caído, pero he hecho como las cunas, ¿sabes? ¡Tachán! He caído, brum, brum, y me he levantado, porque también, como tengo a dos bailarines al lado, no sé, por la inercia también, como está todo pensado, todas las cosas, el mío está pensado, pues entonces... No, encartó, que le podía levantarme y perfecto, vamos. Pero siempre hay algo que recuerdas que dices cuando estás con tus amigos y dices, bueno, ¿sabes lo que me pasó el otro día o lo que me pasó una vez en un concierto? Esa es la que queremos, ese recuerdo que puedas tener. Es que, uff, espérate, como sé que el tipo de oro, pues que me pongo a pensar... Bueno, espera, piénsatelo y luego no se lo cuentas. Ahora te vamos a poner otro vídeo que es de un DJ, un DJokey, que se llama DJ Silverio, nos llega de México, allí es una institución, es... Bueno, y mira cómo aparece en calzoncillos, salombre, parece que le ha dado un ataque eléctrico. Este tío es genial, mira qué pelucón nos lleva, con bigote. Bueno, es genial. ¿Qué te sugiere? Pues mira, pues es que ya está aquí, el hombre no tiene inseguridades. Hay gente pa' todo, ¿no? Hay gente pa' todo, claro. Oye, pues es bonito, ¿no? Es bonito que la gente se exprese como uno quiera. Claro que sí, Lo que pasa es que a través de la tele... Ah, es que por la vista triunfa, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, así, ostras, marketing, qué tela, ¿eh? Sabes que más en goza siempre nos trae vídeos de este tipo. La carne siempre llama a la tele, la carne... Aunque sea esa, porque tampoco es un poco de... Es bueno, bueno, también. Bueno, bueno, ahí está tu disco, Rosa, promesas, ¿qué tenemos ahora? Oye, fan,